El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, saludó hoy el aniversario 44 del triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. En Twitter, el mandatario describió el hecho histórico como un hito en la lucha por la soberanía, la justicia y la democracia en esa nación centroamericana. Díaz-Canel felicitó al pueblo y gobierno nicaragüenses y de manera especial a su jefe de Estado, Daniel Ortega, y a su vicepresidenta, Rosario Murillo. El 19 de julio de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional entró en Managua, con lo cual puso fin a la dictadura militar de la familia Somoza. El acontecimiento marcó el hito, el inicio de profundas transformaciones sociales en Nicaragua.